Sí, profe. Mire, esa sería la número uno. Esta es la número dos. Esta de acá es la número tres. Esta es la número cuatro. Esta es la número cinco. Y esta es la número seis. ¿Listo? Entonces, para hacer una clave. Si me dejan de oír o ver, por favor, me dicen, ¿no? Una clave dicotómica. Debo siempre, acuérdense, hacer afirmaciones que van en pares, ¿no? Entonces, yo tengo que leer qué característica de estas plantas. A ver, allí me paro. Todas esas seis plantas. ¿Qué características me permiten tomar, digamos, dos caminos? ¿No? Una característica muy general que me permita separar estas plantas en dos opciones, en dos grupos. O puede ser separar una planta de las otras. O separarlas a todas en dos grupos. Entonces, yo voy viendo. Entonces, para mi primera categoría, voy a usar el número uno, ¿cierto? Y el uno prima, ¿no? Uno y uno prima. Ese es la primera, el primer paso. Y voy a decidir qué característica me sirve para separar esto en dos grupos. Entonces, yo voy viendo la planta. La número uno, miren. ¿Qué tipo de hojas miran ustedes que tiene? ¿Qué tipo de hojas miran ustedes que tiene? ¿Díganme? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Qué parecieron hojas simples, alternas? Hojas simples y alternas, ¿no? Y por acá tengo las flores. Se caen muy fácilmente. Tiene flores rojitas, rosadas. Bueno, pero tiene hojas simples alternas. Veamos acá. Miremos esta. ¿Qué tipo de hojas ven? ¿Qué tipo de hojas ven? También parecen ser hojas simples, pero parecen que otras. Ajá. También son hojas simples y opuestas. ¿No? Entonces, esas dos tienen hojas simples. Ok. Veamos aquí. ¿Qué les parece esta? ¿Cómo son estas hojas? Simples también, profe. Opuestas. Sí, opuestas, ¿no? Entonces, ya tengo dos que tienen hojas simples y opuestas y una que tiene hojas simples alternas. Veamos esta de acá. A ver, la organizo un poco. ¿Cómo ven esta? ¿Qué tipo de hojas tendrá? Compuestas y opuestas. Compuestas y opuestas. Esta ya es diferente a esas, ¿no es cierto? Veamos esta de aquí. ¿Qué tipo de hojas tendrá? ¿Qué tipo de hojas tendrá? En esta ramita. ¿Cómo serán estas hojas? ¿Qué las miran? Son, parecen simples, profe. Y esas son, no me acuerdo cómo es. Ahora hay que acordarse toda la morfología. Hojas simples, verticiladas. Verticiladas, profe. Hojas simples, verticiladas. Miren, hay tres, ¿no? Y esta de acá, miren, ¿cómo serán estas hojas? Profesor, compuestas. Compuestas, muy bien. Y opuestas. Parecen medio palmeros. Entonces, ya mirando eso, que tengo hojas simples, opuestas, alternas, verticiladas. Y hojas compuestas, opuestas. ¿Qué categoría creen que yo puedo usar para separar esto en dos grupos? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Qué características? Primero, sería hojas simples y después hojas compuestas. Eso, muy bien. Entonces, el número uno, voy a poner hojas simples, ¿listo? Y el uno prima, hojas compuestas. Listo. El uno, voy a decir que me va a llevar al número dos, ¿listo? Y el hojas compuestas, voy a decir que me va a llevar al número tres, ¿listo? Hojas simples, voy al paso dos. Hojas compuestas al paso tres, ¿listo? Entonces, ahora me voy por el número dos. Escribo aquí el dos. Dos. Primero, pues, tengo que hacer el ejercicio de separar. Entonces, a ver, estas son la uno de hojas simples, la dos de hojas simples, la tres de hojas simples. Y acá tengo que mover, mira, estas son hojas compuestas, las voy a poner acá. Y esta, que son hojas simples, pero de otra forma, de disposición, las pongo aquí, ¿listo? Entonces, ya me quedaron dos que tienen hojas compuestas y cuatro que tienen hojas simples, ¿sí? Entonces, el primer criterio que yo usé es la característica de la complejidad. Entonces, la complejidad es que tengo hojas simples y que tengo hojas compuestas. Ahora, para irme solamente con las de hojas simples, ¿qué otra característica yo puedo usar? Tengo esta, que es de hojas simples alternas, esta que es de hojas simples opuestas, y esta que es de hojas simples opuestas, y la otra de hojas simples verticiladas. ¿Qué categoría creen yo que podría usar así global para separar esto en dos grupos? A las hojas simples, la disposición, ¿no? Entonces, yo puedo decir el dos y el dos prima. Entonces, el dos puede ser las que tienen hojas alternas, ¿listo? Hojas simples y además hojas alternas. Y el dos prima sería que tiene hojas simples y a la vez hojas, que pueden ser ¿de qué tipo? Opuestas. Y ahí ya, ¿me quedo ahí? ¿Qué dicen? ¿Me quedo con hojas opuestas y ahí ya me cubren todas estas cinco? ¿Opuestas o verticiladas? ¿Opuestas o verticiladas? Muy bien, porque hay una muestra que tiene verticiladas, ¿no? Y yo no puedo dejar a nadie por fuera. ¿Listo? Entonces, el hojas alternas, el hojas alternas, me va a ir al, y sigo acá, miren, ya tengo, dos, tres, al cuatro. ¿Listo? Cuando ya me vaya a las compuestas, pues tendré que ver en qué número voy, ¿listo? Por ahorita me voy a seguir yendo por las simples. Hojas alternas, me voy al cuatro. Hojas opuestas o verticiladas, me voy al número cinco, ¿listo? Entonces, esto me va a ir siempre dividiendo en dos, en dos. ¿Por qué? Por eso se llama dicotómica, porque siempre voy a tener dos afirmaciones, dos posibilidades. Entonces, aquí me voy ya al, bueno, lo correcto en el orden de una clave dicotómica sería que yo termine con estas de aquí, ¿no? El orden correcto sería que yo voy uno, uno prima, dos, dos prima, tendría que seguir a tres, que está acá, ¿cierto? Y tres prima, ¿no es cierto? Ese sería como el orden correcto para no saltar. Hay las dos formas de hacerlo. Entonces, yo, con eso, ¿qué les digo? O sea, tendría yo que asignar números diferentes acá. Si yo me voy al número tres, que es este, ¿sí? Entonces, tendría que cambiar los órdenes. Pero entonces, ahorita vamos a hacer un desorden aquí con el objetivo de no confundirnos. Y entonces, me voy al cuatro. Dejo el tres pendiente para más adelante, ¿no? Entonces, me voy al cuatro. Y al cuatro prima. Entonces, el cuatro, tengo que analizar las plantas que tienen hojas simples y alternas. Miren, hojas simples y alternas, ¿cuántas plantas tengo? Solo una. Entonces, ya ni siquiera me voy al prima, solamente a la opción cuatro. Y con esto, yo llegaría a decir que tiene hojas simples y alternas. Además, miren, solamente por hacerla sencilla, está clave. Flores. A ver, miremos la flor aquí, si la alcanzan ustedes a ver. Como se le caen los pétalos es porque es dialipétala. Entonces, voy a ponerle flores dialipétalas rosadas. Tiene los pétalos libres, rosadas. Y los pétalos son rosados. ¿Listo? Entonces, ya ahí de una vez, yo ya sé quién es. Entonces, muestra uno. Y aquí estaría el nombre científico. Ahorita solo es el ejercicio de hacer una clave. Entonces, la vamos a dejar solo como la muestra uno. Y ahí ya tendríamos el nombre científico, ¿cierto? Podríamos inventarnos ahorita un nombre solo para el ejercicio. ¿Sí? Pero entonces, allí ahorita le vamos a poner muestra uno, palo rosa. Al decir que tiene hojas simples, alternas y flores dialipétalas rosadas, yo ya me voy directo a saber que esa es la muestra uno, que es la palo rosa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya llegué. Saqué ya una. Bueno. Ahora, me voy al cinco. Sigo dejando el tres pendiente. Bueno, que es el de las compuestas. Al cinco. El cinco me dice que tengo hojas simples, opuestas o verticiladas. Entonces, ¿yo cómo voy a separar estas posibilidades? Miren. Opuestas o verticiladas. Entonces, lo primero que yo haría para estas demás, miren. Todas tienen hojas simples y opuestas o verticiladas. Estas dos, ¿sí me están escuchando? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, esta tiene, la dos tiene hojas opuestas. Esta también tiene hojas opuestas. Y esta de acá las tiene verticiladas. Entonces, ¿cómo hago yo para separar estas tres? Estas tres muestras. ¿Qué harían ustedes? Tengo dos con hojas opuestas y una con hojas verticiladas. ¿Sería decir cinco opuestas y cinco primas verticiladas? Ajá. Entonces, aquí separo, las separo en las dos, ¿cierto? Las que tienen hojas opuestas y las que tienen verticiladas. Pero con eso, entonces, esta de verticiladas ya me sale, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué veo de característico en esta? Que tiene hojas verticiladas y además flores, pentámeras, miren. Tienen cinco pétalos, pentámeras blancas. Entonces, la voy a sacar primero esta. Entonces, cinco sería hojas verticiladas y flores, pentámeras blancas. ¿Quién sería ella? Ahí uno hace puntos suspensivos. Ahí podría escribir, pero ya no me alcanza el cuaderno. Ella es mi muestra. A ver, uno, dos, tres, mi muestra cuatro. Muestra cuatro. ¿Listo? Ella va a tener, más adelante haremos eso, su nombre científico. Por ahora solo es entender cómo es una clave. Ahí ya me salió. Entonces, con eso ya voy dos, miren. Ya voy sacando dos. La muestra uno y la cuatro ya las sé diferenciar. ¿Listo? Entonces, el cinco prima, ¿qué me va a decir? Lo que quedó, ¿cierto? Hojas opuestas. Opuestas. Tengo dos hojas opuestas. Es decir, que eso no es suficiente. Tengo que ver otra característica, ¿no? ¿A dónde me voy? Al número seis. ¿Sí? Porque solo decir hojas opuestas no me va a reconocer una de las dos. Las dos tienen hojas opuestas. Entonces, me voy al seis. Seis. ¿Qué vería yo ahora de diferente? Las dos tienen hojas opuestas, miren. Esta tiene hojas opuestas. Y esta también. En eso se parece. Pero tienen diferencias. Miren. ¿Qué ven ustedes aquí? En medio. Entre un pesiolo y el otro. ¿Qué será esto? A ver. No sé si lo alcanzan a ver. Esto que yo les estoy mostrando aquí. ¿Qué será? Entre los dos pesiolos. ¿Alcanzan a ver una estructura? Hola. Una estípula, ¿no? Es una estípula interpeziolar. ¿Sí? Y las hojas, miren cómo son hojas elípticas. Miren. Parecen un hojito. Hojas elípticas, estípulas interpeziolares. Y solo estamos con lo vegetativo, ¿no? Con lo reproductivo, miren, tengo. Esta tiene frutos. Y estos frutos son. Son vallas. Miren. Y esta de acá, ¿qué tiene? También son opuestas, ¿sí? Pero miren que las hojas son diferentes. Las hojas son cordadas, miren. Tiene hojas cordadas. En forma de corazón, más o menos, ¿no? Hojas cordadas. Y miren. No tiene estípulas. ¿Sí? No tiene estípulas. Entonces, y allá no tengo, acá tengo frutos en la una y en esta tengo, miren, este tipo de frutos. Allá eran vallas y acá son samaras, miren. Son frutos alados que se llama samara. Entonces, ya tengo dos características que me van a separar de una vez estas dos, ¿cierto? Con lo que yo puedo saber que no son lo mismo. Quiero decir que son plantas diferentes. Entonces, el seis diría estípulas, por ejemplo, para sacar ya la una, estípulas interpeciolares, fruto valla. Y esta ya sería, de una vez, esta especie, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Quién? La muestra número, a ver, la muestra número dos. La muestra dos. ¿Listo? Salió. Y el seis prima sería, no tiene estípulas, ¿cierto? Pero esta tenía, ¿qué dijimos? La podíamos reconocer por las hojas cordadas. Hojas cordadas. Fruto en samara. Ya no sale la muestra cuatro. Perdón, a ver, uno, dos. Se me perdió una. A ver, ya está la uno. La dos. Esa sería la tres, perdón. La muestra tres. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya vamos, una, dos, tres, cuatro. Como esto solo es un ejercicio de cómo construir una clave, no estamos llegando al nombre científico, ¿cierto? Eso no estamos haciéndolo ahora. Eso lo vamos a hacer con una clave real. Esto es una clave imaginaria, solamente para que ustedes vean cómo se construye una clave. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo reconocer esta muestra tres? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo reconozco yo esta muestra tres? De las demás. ¿Cómo la puedo diferenciar? ¿Cómo la diferencio? En que tiene hojas simples, que fue la primera cosa, ¿cierto? En que además tiene hojas opuestas o verticiladas. Que tiene hojas opuestas, ¿cierto? Que tiene, no tiene estípula, sino hojas cordadas y fruto en samara. Todas esas características me diferencian a esta muestra, ¿sí? Bueno, ahí ya nos quedamos con estas 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos quedó pendiente? A ver, 1, 2, 3, 4. Ahora nos quedan pendientes, es las de las hojas, ¿qué? A ver, díganos las hojas compuestas. Entonces, nos regresamos, miren, acá es el número 3. Entonces, lo ponemos acá, el número 3. El número 3 me dice hojas compuestas. Ok, voy a ver cómo son. Tengo dos posibilidades en hojas compuestas. Esta de aquí, miren, tiene hojas compuestas, opuestas, ¿cierto? Aquí están. Y esta también, hojas compuestas, opuestas. La forma, a ver, el margen está parecido. Margen cerrado, margen cerrado. ¿Qué ven de diferente ustedes? Entre esta hoja de aquí. A ver, espérenla, acomodo. Entre esta hoja de aquí y esta hoja de acá. ¿Qué ven de diferente? Tiene tres foliolos, tiene tres foliolos. ¿Cierto? Muy parecido. ¿Qué ven de diferente? Esta es una especie y esta es otra. ¿Qué le ven de diferente? En cuanto a hojas. Uno tiene las hojas más pequeñas y otras más grandes. Y estas más grandes. Pero ese criterio, ¿ustedes creen que es muy útil en este momento? La venación, creo. No se mira muy bien. ¿Cuántas hojas compuestas? Espérame un ratito. Cuando son hojas compuestas, la venación casi no se usa, porque la vena media sería el raquis. Y las venas secundarias serían estas de acá. Entonces, es difícil. ¿Qué ibas a decir? La compañera que estaba hablando. No, no, profesor. Sino que nos estaba mirando muy bien. Era para ver si nos podía acercar un poquito. Allí. Ahí pueden ver mejor. Bueno. Entonces, las hojas no nos van a servir en este momento para diferenciar estas dos. ¿A dónde me voy? A las flores. ¿Sí? Porque todas tienen que estar fértiles. Entonces, veamos. Esta, miren la flor como es. ¿Qué será eso? Creo que no es una inflorescencia. 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 ¿Y cómo se llama esto? Capítulo, creo. Capítulo. Entonces, esta tiene inflorescencia en capítulo. Miremos esta. ¿Es capítulo? No, no sé. Va, se me va. Esta es una inflorescencia compleja que se llama pleiocasio, que son cimas compuestas, ¿no? Mire. Y en esta es muy visible las florecitas, miren. Bueno, no sé si las puedan ver desde allá, pero son unas flores pentámeras que tienen también cinco estambres, ¿no? Entonces, con las flores, entonces yo ya esta la puedo diferenciar de esta claramente. Tienen el mismo tipo de hojas. Son casi idénticas el tipo de hojas. Solo cambia un poquito el tamaño, pero el tamaño puede ser relativo. Puede que haya en otra rama de estas sean más pequeñas y en otra rama de estas sean también grandes, ¿no? Entonces, yo como diferencio estas últimas muestras con esta de acá, inflorescencia en capítulo, amarilla, y esta de acá, inflorescencia en cimas, inflorescencia compleja en cimas, y le podemos poner flores pentámeras blancas, ¿sí? Entonces, ahí yo ya separo esas dos de acá, entonces la tres, de una vez digo, inflorescencia en capítulo, amarillo, y esta sería la muestra, a ver, uno, dos, tres, muestra cuatro, muestra cinco. Aunque este número de muestra se lo pone al inicio, ¿no? Con una cintica, yo eso no alcancé, que va a tener su nombre científico. Y la tres prima, inflorescencia en cimas complejas, flores blancas, pentámeras. ¿Quién es ella? La muestra seis, que tiene su nombre científico, ¿sí? Entonces, en resumen, construir una clave dicotómica es un ejercicio que a mí me permite ir separando las entidades, ¿sí? Por eso se llama dicotómica, siempre voy a tener un par de afirmaciones que me van separando estas entidades, ¿sí? Porque al principio, digamos, en este ejercicio, al principio todas son desconocidas. Y todas se me pueden parecer, o no, ¿sí? Están ahí como un grupo de plantas. Y con una clave dicotómica, lo que voy haciendo es separándolas, las voy separando, las voy separando en función de sus características. Y casi todas las claves, lo que hacen primero es basarse en la complejidad. Casi siempre las claves que encontramos se van a basar en la complejidad de las hojas. Luego, suelen basarse en la disposición de las hojas, porque es lo más fácil, ¿no? Es como la entrada más fácil. Y luego ya empiezan a considerar aspectos reproductivos, como el tipo de flores, el tipo de frutos. A veces no están esas, puede ser que las flores sean muy parecidas, los frutos sean muy parecidos. Y entonces hay que mirar la forma de la hoja, la avenación, el tamaño, ¿sí? Entonces, este es un ejercicio como para que tengamos el ejemplo de cómo ir construyendo una clave dicotómica. Ahorita no nos interesa la identificación todavía, porque solamente es entender cómo se construye, cómo yo puedo separar estas entidades, ¿sí? Y basándome siempre con lo que yo tengo a mano en cualquier lugar, en cualquier casa, terreno o camino, que son la mirada, o sea, la observación. Solamente aquellas características que yo puedo mirar o aquellas características que yo puedo percibir con mis sentidos. Por ejemplo, una de estas plantas, esta, la de las hojas verticiladas, tiene un aroma riquísimo. Esta huele riquísimo. Entonces, yo ese aspecto lo puedo considerar también para separar esa de las otras, si yo quisiera, porque esa huele, tiene un aroma dulce. Entonces, tiene aceites aromáticos, ¿no? Entonces, tiene esa característica. Y las otras no, las otras no huelen así. O yo podría basarme solamente, miren, podría basarme solamente en el tipo de flores, pero el problema con eso, cuando empiezo con flores, es que todas tienen flores diferentes. Entonces, no me sirve esa clave para ser una clave dicotómica, porque si yo de una vez veo que todas las flores son diferentes, no voy a tener dos opciones. ¿Sí me entienden? Si yo me voy directamente con flores o frutos, no voy a poder ir haciendo este camino de ir buscando dos opciones, siempre dos opciones. Y como vieron a veces, las opciones son, como en este caso, en el dos prima, opuestas o verticiladas. ¿Sí? Y en esas opciones me van a marcar un camino que otra vez se me divide en dos, en las opuestas y las verticiladas. Pero eso es porque la clave dicotómica tiene que ir siempre dándome dos opciones, dos opciones, ¿sí? Bueno, díganme si tienen preguntas de este ejercicio. Sí, profe. Uno en, como digo, en un solo punto puede poner más de tres, dos características. Por ejemplo, en el punto cinco usted puso, ¿no? Para ya identificar una muestra, puso hojas verticiladas y flores pentameras blancas. Ahí uno también pudiera poner, por ejemplo... Sí, la respuesta es sí. Tú podrías poner varias características, pero sobre todo usas más características cuando ya llegas al destino, es decir, cuando ya llegas a la identidad. Porque si tú acá arriba, por ejemplo, por acá arriba me pones varias características, eso va a ser más difícil que puedas agrupar muchas. Por ejemplo, en hojas simples tenemos cuatro, ¿no es cierto? En hojas compuestas tenemos dos. Si yo acá, por ejemplo, en las hojas alternas, que las hojas alternas teníamos solo una, ¿no es cierto? Ahí yo en esta de hojas alternas, ¿dónde está aquí? Mira, en hojas alternas, que es la cuatro, yo de una vez puse flores de alipétalas y rosadas. Yo podría aquí poner más porque ya es la identidad de ella. Entonces yo podría poner medianamente pesioladas, mira, tienen los pesiolos larguitos, medianamente pesioladas, venación, venación camtódroma, broquidódroma. Sí, yo podría poner más características aquí que me permitan reconocer el palo rosa. Eso está bien. Ahorita, como tenemos poco tiempo, pues lo hicimos más corto, ¿no? Pero cuando ya llegas a, cuando ya se te cierra el camino, digamos, cuando ya tienes una respuesta, que en este caso sería palo rosa, sí puedes poner más características. Pero cuando todavía estás separando grupos de plantas, es mejor que no uses varias características porque eso te va a dificultar luego ir separando caminos de dos en dos. ¿Sí me entiendes? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? Es que puede acercar más un poco la clave. Es que yo no entiendo muy bien cómo es que va el orden. Verás, el orden va del uno, o sea, el orden. Uno y uno prima. Esas son las dos características. ¿No es cierto? En el sentido correcto, digamos, y eso depende del autor también, porque hay autores que hacen uno, uno prima, dos, dos prima, y ahí hacen pausa y se van a este tres, que sería el de acá. Entonces, tres, tres prima, y luego vuelven acá arriba al cuatro, y seguiría cuatro, cuatro prima. Eso es una forma. Y otra forma es que si tú ya te vas por él, por el de hojas simples, entonces sigues dos, dos prima, como el tres ya está ocupado, cuatro, cuatro prima, perdón, solo cuatro, este no tuvo cuatro prima, solo cuatro, luego cinco, cinco prima, seis, seis prima, y acabaste. Sí, hay dos formas, digamos. Una forma es así como lo hicimos ahorita, y otra forma es que tú primero te vayas por las compuestas y sigas. Pasas del uno, uno prima, dos, dos prima, ¿no? Dejas en pausa el cuatro y el cinco y te pasas al tres. Entonces, las de hojas compuestas, inflorescencia en capítulo, inflorescencia enzimas complejas con flores blancas. Y luego sigues al cuatro. Flores, perdón, las que eran hojas, hojas simples alternas, flores y alipétalas. Y luego el cuatro, el siguiente. Espérame, 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 hojas alternas. Ah, sí, era el dos prima, ¿no? Me iba al dos prima, que son hojas opuestas o verticiladas, que me lleva al cinco. Esta yo, por la tarde, que la transcriba mejor, porque aquí hay tachones y eso, ya les comparto, ¿no? Sí, profe. Y igual, el ejercicio, yo les voy a mandar la guía. Mañana les mando la guía del ejercicio, entonces, que tienen que hacer ustedes en su casa, con su grupo, es que ustedes van a hacer lo mismo. Van a coger diez muestras, así como yo lo hice ahora, fértiles y que sean leñosas, es decir, que sean de arbustos o árboles, y van a hacer la clave. No importa ahorita la entidad, ustedes la pueden bautizar. ¿Profe? ¿Sí? Sí, aló. Profe, puede repetir, es que no escuché. No escucharon. Bueno, les decía que este ejercicio, yo les comparto la clave después, bien escrita, ¿no? Porque ahorita está con tachones. Pero les voy a mandar también la guía, y la guía es para que ustedes escojan diez plantas leñosas, ¿no es cierto? O sea, arbustos o árboles, de las zonas donde ustedes pueden trabajar esa clave entre todos, ¿cierto? Diez plantas, y construyen una clave dicotómica como lo hicimos hoy. Es decir, ahorita no interesa el nombre científico, sino el ejercicio mismo de construir y entender una clave, ¿vale? Ustedes, ¿qué van a hacer? Van a identificar sus plantas solo con un nombre. El nombre común puede ser, o le pueden inventar uno, no importa. Entonces, ustedes primero le ponen muestra uno, muestra dos, muestra tres, muestra cuatro, hasta la muestra diez, ¿sí? Y cuando ustedes las van separando así, por uno, uno prima, dos, dos prima, cuando ya van llegando a separar algunas de ellas, entonces ahí le ponen el nombre común, por ejemplo, que estén por allá en el tres prima y que diga estípulas, estípulas, por ejemplo, estípulas terminales, flores blancas. Y ya de una vez que esa se llame cauchito, supongamos, ¿no? Entonces ya ustedes ahí ya, esa la identifican, no con nombre científico, pues sino con el nombre común, ¿sí? Como pusimos el ejemplo de palo rosa, así. Porque ahorita esta no es de identificar, sino de construir la clave. Lo que me interesa con esto es que ustedes vean cómo se construye una clave para que luego puedan usar una clave, que es lo que haremos después en el siguiente ejercicio, ¿sí? Las claves que ya están hechas por taxónomos y que nos ayudan ya a llegar a la familia botánica o al género o a la especie, ¿sí? ¿Entendido? Sí, profe, entonces, digamos, algunos grupos nos ha de tocar hacer esa clave en reuniones de MIR, me imagino. Y así como hicimos hoy, les toca. Ustedes muestran su planta, le miran las... A ver, ¿qué tendría que hacer primero uno? Como hicimos hoy, mirar las características, ¿no? Entonces siempre, siempre, todos los botánicos lo primero que hacen es mirar hojas, mirar complejidad. Ah, y por cierto, pues ustedes en las muestras que ustedes escojan, tienen que estar fértiles, ¿no es cierto? Porque si no, si no están fértiles, pues no van a... O sea, solo con las hojas es bien difícil basarse solo en las hojas, porque hay hojas parecidas, ¿ya vieron hoy? Esas hojas compuestas estaban parecidas y son de plantas totalmente diferentes, de familias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, que estén fértiles, que sean arbustos o árboles. Esa es una primera condición. Y cada uno de ustedes puede ser que en el grupo digan, bueno, como son 10 plantas en total, a cada uno le tocan de a dos, supongo, de a tres. Entonces, cada uno busca sus muestras y les mira las características de una vez. Dice, a ver, la mía tiene hojas simples, hojas simples, alternas, cordadas, con tal tipo de venación. O sea, ustedes las describen primero. Se reúnen en Meet o en cualquier de estas plataformas y dicen, a ver qué características tenemos y muestran sus plantas. Y con eso toman la decisión de cómo van a ir agrupando, separando, separando, ¿sí? Esto es para ir separando identidades, ¿no? Entonces, no es que la clave de una vez ya las van a sacar uno, uno prima, uno doble prima, uno triple prima y les van a salir muchas. No, por eso se llama dicotómica. Siempre tienen que ir formando grupitos de dos, de dos, hasta que van llegando a separar cada entidad. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Es que una partecita se me entrecortó. O sea, no, cuando ya tengamos que darle el nombre cuando ya tengamos que darle el nombre de la muestra, uno le pone muestra, número, y al ladito el nombre común que le demos? No, ustedes, o sea, es que este como es un ejercicio que lo construimos juntos, entonces yo por eso les puse muestra uno, muestra dos, muestra tres, ¿no? Pero la idea es que ustedes toman sus diez muestras, les ponen un número con cinta de mascarar, puede ser, uno, las marcan, la número uno, la número dos, la número tres, hasta la diez, ¿sí? Y esas las van a identificar, una clave es para identificar, pero ahora, ahora lo que nos interesa es construir la clave, entonces por eso es que no nos importa el nombre científico, y cuando ya lleguemos, por ejemplo, cuando ya estábamos por allá en el seis prima, ¿no? En el cinco prima, ahí lo que hacemos es, hacemos puntos suspensivos, después de las características, y ponemos ya el nombre de nuestra planta, entonces palo rosa, arrayán, capulí, lo que sea, ¿sí? Que esa es una forma también de identidad, pues el nombre común. Ya después, el siguiente paso del ejercicio es que ustedes, ese nombre común, si lo tienen, ojalá pues sea mejor con nombre común, lo buscan en lo que vimos hoy en la página de nombres comunes de plantas y mírenlos, las posibles especies y ahí ya llegan a la identidad real, ya verdadera, ¿sí? ¿Ok? Ok, prof. Vale, entonces yo les mando mañana la guía, por ahora ustedes, pues ya sus grupos de laboratorio que hasta el día de hoy tenían que conformarse, vayan viendo a ver qué plantas pueden tomar, porque para esta, el trabajo que van a entregar en la guía, yo les explico que tienen que tomar fotos, ir mostrando con fotografías el paso a paso de la construcción de esa clave, ¿no? Ir tomando fotos del proceso, como cuando íbamos en uno, uno prima, dos así, tomando foticos y luego ustedes entregan su trabajito, lo entregan pues bien organizado, no solamente la clave como tal, sino pues con los soportes, con las fotos del proceso y con las imágenes, ¿no?, de lo que han ido haciendo y también hacen una captura de pantalla de la reunión en la que están ustedes trabajando en Meet, ¿no?, con evidencias, digamos. ¿Listo? Profe, ¿y si usted envía la guía el día de mañana para cuándo sería la entrega de esta actividad? Para la próxima semana. ¿Para el miércoles de la próxima semana? Podría ser para el viernes, por ejemplo. Ah, listo, profe. Puede ser el viernes o el sábado, yo ahí mismo, ¿no? Ok, profe. Bueno, entonces, ok, así quedamos, entonces, yo les mando al correo la guía, ¿listo? Y cuando ya la transcriba esta, el ejercicio de hoy, ya les mando con las fóticos. Bueno. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Adiós, gracias a ustedes.